Todo quebrado puede considerarse como el cociente de una división en el cual el numerador representa el dividendo y el denominador el divisor En la división esta parte es llamada como dividendo y esta otra como divisor y la parte de arriba recibe el nombre de cociente Tenemos la siguiente fracción 8 medios y queremos hacer la división El número 8 representa el dividendo por lo tanto el número irá en el lugar correspondiente que será dividida entre 2, al hacer la operación da como resultado 4 Los números fraccionarios comunes son aquellos cuyo denominador no es la unidad seguida de ceros como 7 octavos, 2 quintos entre otros Los números fraccionarios decimales son aquellos cuyo denominador es la unidad seguida de ceros como 2 entre 10, 7 entre 100 y 2 entre 1000 Los quebrados comunes y decimales pueden ser propios, igual a la unidad o impropios Los números fraccionarios propios es aquel cuyo numerador es menor que el denominador como 5 octavos, 1 tercio, 3 cuartos Los números fraccionarios igual a la unidad es aquel cuyo numerador es igual al denominador como 7 quintos, 4 tercios, 4 tercios, 0 y 3 entre 3 Si dividimos la fracción, el resultado nos da la unidad Los números fraccionarios impropios es aquel cuyo numerador es mayor que el denominador como 7 quintos, 4 tercios, entre otros ¡Gracias!